Estamos aquí por la presentación de la revisión del manual ESFERA. El manual ESFERA representa, es el producto del compromiso de varias organizaciones por la calidad y por la rendición de cuentas en las intervenciones humanitarias, en el trabajo humanitario. La presentación del manual ESFERA en esta edición de 2011 es un hito importante porque básicamente refleja un trabajo prolongado, estamos hablando ya en su origen de los años 90, a partir de alguna forma de la vergüenza que todos, la comunidad internacional, tanto actores gubernamentales como no gubernamentales, sintieron en relación con la pasividad en casos como los de Ruanda, las matanzas de los grandes lagos. Por lo tanto, hay desde ese punto ya un esfuerzo por intentar promover, desde la perspectiva humanitaria, referencias, marcos de referencia, que sirvan para mejorar la calidad, tanto en términos técnicos como más allá, en el espacio humanitario. Ahora, en esta edición que a nivel internacional se presentó en abril de este mismo año, nos lleva, entendemos, a mejorar ese producto, ese marco de referencia, teniendo en cuenta ese enfoque fundamental basado en la idea de la validez de los principios humanitarios que se mantienen a día de hoy, aunque entendemos claramente las presiones enormes que hay desde otras agendas para inmiscuirse en ese espacio humanitario en el que no se trata de establecer ningún tipo de monopolio, puesto que no es una responsabilidad de unos actores y no de otros, sino que se trata básicamente de entender que todos los que quieran participar en ese espacio deben hacerlo a partir de unos determinados criterios y de unos principios que deberían quedar siempre colocados en primer lugar para que no fuesen olvidados, para que no fuesen violados en ningún caso. Hoy en día, en un contexto de gran politización de la ayuda, y donde hay una evolución y una tendencia de los programas de paz y estabilización a centrarse meramente en motivos políticos y estratégicos y dejar un poco de lado el imperativo humanitario, nosotros los profesionales del sector humanitario nos preocupamos por el respeto de los principios humanitarios. En este sentido, el imperativo humanitario implica el respeto por los derechos, el derecho a una vida con dignidad, el derecho a la asistencia imparcial, y no discriminatoria, y el derecho a la seguridad y a la protección. Además de eso, estamos hablando, y eso es lo que refleja también el manual, de una aproximación centrada y basada en los derechos y centrada en las necesidades de los seres humanos, en todas sus dimensiones. Lo que se pretende, y el manual Esfera lo reitera a lo largo de todas sus páginas, lo que se pretende es no solamente dar una provisión de servicios, sino entender también la necesidad de enfocar de una manera multidimensional todas las necesidades del ser humano. Y en ese sentido, hay también un énfasis específico en esta edición del manual en términos de protección de civiles, de población civil desarmada, de población civil, cuando me refiero a conflictos armados, o de población civil afectada por una catástrofe natural. Por lo tanto, esa protección es un elemento fundamental también en la actuación de los actores humanitarios. En este sentido, el manual Esfera nos recuerda que la ayuda humanitaria es mejor cuando es llevada a cabo por profesionales humanitarios, y con respecto a esta versión revisada, se incluye específicamente un capítulo sobre los principios de protección. Esto no implica quitarle el rol a los gobiernos, el rol principal de los gobiernos de la seguridad y la protección de las personas, pero sí orientarnos a las organizaciones humanitarias hacia lo que podemos o debemos hacer. Hay cuatro principios. Este es el principio de no hacer daño, de no hojar, no hacer más daño con nuestras intervenciones a aquel que hayan estado expuestos las personas afectadas, la imparcialidad de la asistencia en proporción y sin discriminación, la protección de las personas de la violencia física y psicológica, y la reivindicación de sus derechos fundamentales. Pero también se han revisado los estándares mínimos, y es el producto también de la evolución en los debates del sector, ya que se abordan temáticas como la reducción al riesgo de desastres, tanto como enfoque como sector, la participación del sector privado en las respuestas humanitarias, el aspecto de cash transfer, de vouchers, la vulnerabilidad creciente que implica la pobreza urbana. Esto también es consecuencia de lo que hemos aprendido en Haití, etc. Por otro lado, como decía, la calidad es un elemento fundamental. Se busca no una imposición, sino más bien una invitación a todos los que quieran participar de esa comunidad humanitaria, una invitación a funcionar siguiendo esas guías que establecen los criterios esenciales que recoge el manual, la carta humanitaria que también viene recogida en el manual, entendiendo que lo fundamental es que a partir de una iniciativa voluntaria se pueda ir añadiendo más participación de más actores y haciéndolo con mayor calidad. Cuando hablábamos del primer manual de esfera, ahí el énfasis en la calidad técnica, digamos, en diferentes sectores era el fundamental y ahora lo que se pretende es abrir eso, añadirle a eso, como decía, esos elementos de protección de población civil afectada por una catástrofe, por un conflicto, como elementos esenciales que van muchísimo más allá de una mera provisión de servicios. Creemos que esos son los elementos sustanciales en un marco de creciente, y antes ya ha sido mencionado, de creciente inquietud por la politización de la ayuda humanitaria, en una clave en la que actores gubernamentales, actores militares, pretenden en muchos casos hacerse pasar por lo que no son. Para actuar en el marco humanitario, los principios deben afectarnos a todos y en algunos casos entendemos que otras agendas buscan otros objetivos que pueden generar consecuencias negativas, tanto para los potenciales beneficiarios como para los actores humanitarios que tratan de desplegar sus capacidades en esos escenarios. Finalmente, recalcar el aspecto participativo y consultativo del manual. Esto es el producto de la colaboración de más de 650 expertos y de más de 300 organizaciones. El proyecto EFERA es una iniciativa voluntaria, como decías, responde al compromiso de las organizaciones por la calidad y la rendición de cuentas, y bueno, también es una herramienta que contribuye a la coordinación entre los actores del sector humanitario. Gracias por ver el video.